Tengo tu cuerpo, trabado en mi mente Estoy loco por verte, y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres, mi pasión antes que es tu amor Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tan bonita, tan bonita, tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Y él no te da Tres de la mañana, te sientes sola Duermes con él, pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca, pero no pasan las horas Mami Vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días Y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui, sientes que mi amor te abraza Pienso en ti Piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami Vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante 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 Tú, tú, tú tan bonita Tú, tú, tú tan bonita Cómo te mueves Loca, loquita Es el psiquial ¿Qué es lo que tiene esa nena? Que ya no busca amor ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación ¿Qué es lo que tiene esa nena? Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tú tan bonita ¿Quién no te da? Tú tan bonita ¿Quién no te da? Tú tan bonita ¿Quién no te da? ¿Cómo te mueve? ¿Quién no te da? Loca, loquita